Hola pues compadre, ahora un caneta que dice más o menos así pariente con mucho gusto Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenido el papito Navito donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad El codo de Yerumbé El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas tías, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el papito Navidad donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad El codo de Yerumbé Y eso pariente, chiquilla El que anda de enamorado no tienen que gastar Que el chino vale de agua como un perro a remojar Bienvenido el papito Navidad donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad El codo de Yerumbé Ya me voy para Guasave a ver las Guasaveñas A ver si me las puedo, o las traigo de las greñas Bienvenido el papito Navidad donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad El codo de Yerumbé Esta noche vengo a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me das las gracias Bienvenido el papito Navidad donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad El codo de Yerumbé El que quiera ser mi amigo, otras cosas de para tener Buenas y yo buen caballo, buena piel para correr Bienvenido el papito Navidad donde está su esposa Navidad Poniéndose el vestido, carros del peinado y de las hijas del papito Navidad Poniéndose el coro de Yerumbé Eso, pariente, gracias